Como tío de mis primeras elecciones, tomé la decisión de recorrer mi tierra pueblo a pueblo y vi todas aquellas miradas. Esa gente humilde, de pequeñas aldeas como la mía, o de pueblos más grandes, o de barrios de las ciudades, esa gente era mi gente y para mí es un orgullo ser uno de ellos. Tenía que hacer lo que hiciese falta para que toda aquella gente viviese mejor. Y me absorbió de tal forma que durante casi 14 años era el 100% de mi vida. Haz las cosas bien, sé serio y piensa siempre en los demás.